El alcalde de Lima me ha contratado para fiscalizar la Alameda Chabuca. ¡Pobre! ¡Pobre del cómico ambulante! ¡Que se pelee por este espacio! ¡Me va a conocer! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Hoy día la hacemos linda, chato! ¡Mañana tenemos discoteca! ¡Mañana tomamos! ¡Mañana tomamos! ¡Lucha! ¡No! ¡Tú ya tomaste! ¡Ya estás chato tú, compadre! ¡No! 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 ¡No somos colegas! ¡No te amare! ¡Hoy día la hacemos linda! ¡Necesitamos plata, compadre! ¡Hoy ya tengo que reventar! ¡Vamos a llamar a la gente, compadre! ¡Qué pasa! ¡Miren! ¡Señoras! ¡Sí, señores! ¡Miren! ¡Vamos a levantar este sombrero! ¡Este sombrero lo vamos a levantar dos metros de altura! ¡Observa bien, paisano! ¡Mira bien! ¡Mira bien, Chochera! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Mira bien! ¡No hay nada por acá! ¡Nada por allá! ¡Vamos a levantar el sombrero en cualquier momento! ¡Se va a elevar dos metros de altura! ¡Hasta tres metros nada más! ¡Acércate, acércate, por favor! ¡Mira! ¡Tomen asiento! ¡Tomen asiento, Chochera! ¡Siéntate para que lo vean! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Si, si, si, si! ¡En cualquier momento! ¡Mira! ¡Solito! ¡No hay absoluta miedo! ¡Vamos con Pichu, mi amigo! ¡Vamos con Pichu, compadre! ¡Vamos con Pichu, Pichu chiquito! ¡No hay nada! ¡Mira! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Y vamos a hacer la marcha también! ¡Aparte de levantarlo! ¡Hacemos la marcha! ¡Mira bien! ¡No hay nada por acá! ¡Hay nada por acá! ¡Donde nada hay, nada puede haber! ¡Eso! ¡Don Chary! ¡Don Chary! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Y acaba de aparecer una muñeca bailando! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sopla! ¡Saca! ¡Una muñeca bailando! ¡Don Chary! ¡Ven! ¡Don Chary! ¡Hay que cobrar ya! ¡Hay que cobrar ya! ¡No! ¡También no hay que cobrar! ¡Pichuato! ¡Un poquito más hay que darle! ¡Oye, amigo! ¿Qué haces tú, carramán? ¿Tú qué haces? ¡Oye, no te burles! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, chochera! ¡Eso es buena! ¡Sino que ustedes saben que la situación económica está crítica! ¡Y la gente sale por pedazos a la calle! ¡Don Chary! ¡Yo también soy...! ¿Todo bien por acá? ¡Sí, sí, sí! ¡Todo bien, todo bien! ¡Los están tratando bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Seguiré vigilante! ¡Listo! ¡Listo el chato! ¡Vaya, cómo le estaca, cómo la vaca! ¡Don Chary, yo le cuento algo! ¡Sí, cuéntame! ¡En toda esa pandemia aprendió poemas! ¡Ah! ¡Aprendió poemas! ¡Poemas! ¡¿Sí?! ¡Soy un gran poeta! ¡Eres un gran poeta! ¡Un gran poeta! ¡Y aquí se lo vas a dedicar! ¡A una dama bonita! ¡Una dama! ¡Yo te busco la dama bonita! ¡Dama bonita por acá! ¡Dama bonita por acá! ¡Bien bonita, hermosa, chula, simpática! ¡Bonita! ¡Escucha que no hay dama bonita! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya! ¡No hay! ¡Ya! ¡No hay! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viste ya! ¡Ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Escucha! ¡Ven para acá! ¡Ella va a ser mi chica! ¡Ella va a ser tu chica! ¡Ella va a ser mi chica! ¡Entonces comenzamos! ¡Tienes que decirle palabras dulces! ¡Palabras dulces! Señorita, para usted, caramelito, chupetín, media abeja. ¿Qué estás hablando, compadre? ¿Nada? Tienen que ser palabras picantes, palabras picantes. Palabras picantes. Palabras picantes. Señorita, para usted, rocoto, rocotito. ¿Qué estás hablando, chato? ¿Nada? Tienen que ser palabras que le atraviesen el corazón, que le hagan sentir. Señorita, para usted, un cerruchazo, un balazo. ¿Qué es un cerruchazo, balazo, compadre? ¿Qué es un cerruchazo, balazo? Señores, ¿qué tal? Se están vacilando. ¡Tu cangrejo está buena! Mejor uno que me salga de adentro. Ya, escúchate, esperándote que te salga de adentro. Vamos a pasar por la colaboración. ¡Ratito, ratito! Tienen que colaborar. Oye, ¿me ha traído a Pocosana? ¿De dónde ha traído este bumbú y de Pocosana? ¡Ay, compadre, aguanta! Tranquilo, pechazo, tranquilo. Oye, no lo amarguen, compadre. Se levanta, se crece después. Escucha, vamos a pasar por la colaboración, compadre. Colabore, pechazo. Una propina, no, no, no. No, no, no. Una colaboración, colabore, pechazo. Tienen que colaborar, pechazo. No, una propina, pechazo. Colabore con algo, pechazo. Tienen que colaborar. Somos padres de familia. El Chato también tiene su familia. Tiene como cuatro juices en su casa, compadre. Colabore. Mirá, no, escúchame. Yo te voy a colaborar. Ajá. Pero como tú no termines tu chiste, te rompo el hocico. Dale, voy a buscar. Eso no lo que digo. No va a pasar. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, compadre. No, 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 no. Tienes razón. Acá va palabra, compadre. Si no termino el chiste, me rompe el hocico. Claro. Y él lo hace porque tiene el mazo hocico. Eso es bueno, compadre. Ahí está la colaboración. Ahí está, buenito. Ahí está. Oye. ¿Cómo es? Acá, este, Morinito no quiere pagar. ¿No quiere pagar? No quiere pagar. No, tiene que pagar, compadre. Morinito, paga. Uy, no. Taguja. Taguja. Tú estás hilo, ¿no? Sí, sí, sí. Insártalo, por favor. Oye, vale. Un chiste a medio, un chiste a medio. No, no, no. ¡Está lindo! ¡Ay, qué lindo! Y ahora... Este es como seré echando que la cabeza la peta a pesura. ¡Ay, qué lindo! Y el único, el único día que se le eró fue cuando fue al ejército. ¿Qué? Le dijeron, ¡alto! ¿Quién vive, eh? Va un chiste, espérate, espérate, mi chistecito. Va un chiste, compadre. Escucha, había un loro que estaba caminando y con su amo, ¿ah? Acá por la plaza de armas. Qué lindo. Y todo el mundo que pasaba, pasaba un chato. ¡Oye! No, la venganza de tu viejo, tan hecho rodeado. Todo el mundo insultaba. Pasaba un pelado. ¡Oye, está bautizado con agua hervida! Pucha, que el... ¿Sabes qué cosa? Se cruza con un borracho. Ya. ¿Y sabes qué el hijo del borracho? ¡Me el hijo! ¿Quieres saber? ¡Sí! Pero antes vamos a venderlo a tu robo. ¡No, tú estás loco, papá! ¡Estoy chido! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tienes que terminar el chiste, pecaosa. Sí, pe, pero ya tienes que colaborar. Ya te colaboramos, pecaosa. Pero soy padre de familia, peca. Escucha, peca. Yo también soy padre de familia y tampoco no tengo como tu payaso. Pero yo tengo tres hijos. Él también tiene como cuatro juicios en casa. Cuenta tu chiste, cuñado. Ándame, te... Ándame, te... No, no, no. Sí, te hago. No, no. Colabore, peca. No, 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 no. Ey, ey. Está haciendo bullying. 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 No, 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 no. Sí, te te compares. Tú estás abusando. Tú estás abusando. Tú estás abusando. No lo molesta el de nuevo. No colaboren, ve. Ya, entonces, si no van a colaborar, una cosa práctica, mi compadre. Acá lo hacemos, papi. Acá lo hacemos, ¿ah? Uy, acá nos volvemos. Espera, espera, espera. Luqui, está justo en la coloración. Acá es, acá es el momento. ¡Señores! ¡Pablo de Israel! ¡Vengan! ¡Vamos a hacer el show completamente gratis! ¡Gratis! ¡Vamos a hacer el show! ¡Vamos a hacer el show! ¡Eso! ¡Así, gratis! ¡Está bien, compadre! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Chistoso! ¡Cuéntame, Chistoso! ¡Los turrocitos, los turrocitos! ¡Cuéntame, Chistoso! ¡Señoras! ¡Sí, señores! ¡Empezamos con el show! ¡Empezamos el show de la tarde! ¡Damas y caballeros! ¡Un aplausito, señores! ¿Porque acaso nosotros no vamos a pedir plata? ¡No! Pero cualquier cosita, una colaboración, tenemos yape. Y para demostrarle nuestro arte de la tarde, para que vean que nosotros somos grandes adivinos, somos medium. Y vamos a adivinar esta noche. Tápate los ojos, tápate los ojos, Dani. Para que vean que somos grandes adivinos, vamos a adivinar esta noche más o menos como... A ver, permiso, permiso, caballeros. Siga, siga. Más o menos como... Acá, 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 Dani. No veo nada, absolutamente nada. Nada, nada. Dani, ¿qué tengo bajo la mano? La cabeza de un burro. ¡Burro no, idiota! ¿Burra? ¡No! ¿Qué? ¿Qué tengo bajo la mano? ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! Y para que la gente vea cuántos pelos tiene esta cabeza. ¡Esa cabeza tiene un millón cuatrocientos mil quinientos treinta y siete pelos! ¡Una cana y un piojo de yapa! ¡Y si la gente duda, pueden pasar a contarlo! ¡Los aplausos, señores! ¡Burro! ¡Burro! ¡Contá bacán! ¡Aplausos, ven! ¡Sí, sí! ¡Saca el turrón! ¡Saca el turrón! ¡Saca el turrón! ¡Sí, sí! ¿Quiénes? Ahora sí, ya. ¡Listo! No, pues la gente quiere, pe... La gente nos pide, pe... ¡Saca el turrón! ¡Qué pasa! ¿Qué tiene, compadre? ¿Qué tiene, qué tiene? Si no ha vendido tu turrón, eso no es mi problema. No, no, a ti no te interesa si yo vendo tu turrón o no. ¿Quieres acabar tu turrón? Yo quiero acabar mi turrón. Es fácil, compadre. Mira, así se acaba. Mira, a ver. Ahora saca. Señores, gracias. Te quedes gracioso. Sí. Te quedes gracioso. Oye, 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 compadre, escúchale. Escúchale, escúchale, escúchale. Oye, 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 oye. Escucha, compadre. O sea que yo, yo junto a la gente acá estoy llamando con la levantada de sobreritos, dos metros, y tú vienes y te tomas el agua fácil. O sea que yo junto el agua para ti. Ya, mira, mira. Arranca, compadre, arranca. Arranca, compadre, arranca. Quiero explicar algo, compadre. Oye, la calle es libre, compadre. Este sitio se ha hecho para el arte callejero, para cualquiera, compadre. ¿Está bien o no? Está bien, pero vete a trabajar otro sitio. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear contigo, mira. Explícale, explícale, explícale. Ya, papi, ¿qué pasa, papi? ¿Qué pasa, qué pasa? Oye, tú no te metes. Encima, encima, te llevas a mi enano, ese enano trabajaba conmigo. Encima, te lo llevas. Oye, ¿cuál enano, compadre? Él era grandazo. Estás pensando. Oye, 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 oye. Además, tú no te metas. Tú estás suspendido, compadre. Claro que tú estás suspendido. Tu puta, compadre. ¿Sabes quién soy yo? ¿Estás suspendido? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién soy yo? El suspendido. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? Dele quién soy yo, compadre. Dele qué soy yo, dele qué soy yo. Por eso te has suspendido. Oye, mira, compadre, ¿ah? A mí no me amenaces con tu cuchillo, no, compadre. Escúchame, tú no vas a hacer lo que te da la gana acá. O la calle es libre, compadre. Está bien, pero yo llego primero, pe, compadre. Yo tengo que tener mis dos horas acá, por lo menos. Pero es un espacio, mira, a ver. ¿Ya viste otro sitio, pe, compadre? ¿Ya, pe, compadre? Porque no te vas a agua dulce. Cuando baja el mar, allá es tu ruedo, compadre. ¿Está bien o no? Ya, por último, compadre. No se van a ir, pa, no, no, no. Ya, bueno, no, no, no. Ya, bueno, no, compadre. Ya, no, 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 ya, tranquilo. Seguro que no quiere. No, lo voy a llamar. ¡Mono! 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 ¡Mono, ven, mono! No, no, ya fue. Te va a venir el mono, compadre. Ya fue, pe, chau. Ya fue, ya. ¡Mono! Ahí está, ahí está el mono. Ya, ya, ya. Ya fue. Ya, ya, ya. ¡Mono! ¡Mono! ¡Van a la muchacha! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, tranquilo! ¡Anda nomás, monos! ¡Aquí estáis monos, compadre! ¿Te vas a alargar o no? ¡Ya fue, ya no vamos! ¡Ya, te vuelves mi gente, compadre! ¡Señores! ¡Se acabó el show! ¡Ya no vuelves nada! ¡No, no, no, no! ¡Aquí estáis monos, compadre! ¡Está bonito tu show, causa! ¡Ya, ya, compadre! ¡Ya, ya, compadre! ¡Cuando nos juegues, vamos a llamar al monos! ¡Ya! ¡Oye, chiquito! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Yo soy grande, ya! ¡Oye, vamos a seguir con el teatro, compadre! ¡Oye, oye! ¡Por favor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver tu borrachita, a ver! ¡Sí! ¡A come que lo de hoyo, co! ¡Oye, no te pagues, compadre! ¡Qué musiquita, qué musiquita! ¡Porta, coné musiquita para que vayas, compadre! ¡Cocoliche, cocoliche! ¡Cocoliche! ¡Canchita, una canchita! ¡Vántate! ¡Un sol nomás, un sol nomás! ¡Un solito, un musolito! ¡Señor, cocoliche! ¡Señor, cocoliche! ¡Señor, cocoliche! ¡Señor, cocoliche! ¡Eres idiota, está borracho, imbécil! ¿Qué cosa eres tú? O sea, que yo junto a la gente como tarado acá, con mi compadre en medio cuerpo, y tú vas a hacer lo que te da la mancha. O sea, que tú te agarras acá a la gente rápido. ¿Por qué tú no juntas a tu gente? No, pero la calle de todos, yo también tengo derecho a ganarme la vida. Mira, tienes derecho a ganarte la vida, la calle de todos. ¡Pero aprende a jalar la gente con tu cara de idiota! ¡Jala tu gente, pez mano! ¡Pero hay venido mi cachita, mi cocoliche! ¿Cuál es el problema? ¡Ah, todavía te pone liso! O sea, que tú no te vas a ir de acá. ¡No me voy a ir! ¡Ah, ¿dónde vas a ir? ¡No tengo derecho a vencer! ¡Un cielo! ¡Un cielo! ¡Un cielo! ¡Ahorita vas a verte, compañero! ¡Ahorita vas a ver! ¡No! ¡No! ¡Ah, me toca todavía! ¡Claro, mira! ¡Mono! ¡Ahorita va a ser lo que es el mono! ¡Mono! ¡Cocoliche, bocoliche! ¡Ahorita vas a ver! ¡Mono! ¡Ahorita vete lo que es el mono! ¡Mono! ¡Cocoliche, Bococoliche, Bococoliche! ¡Mono! ¡Ah! ¡Mono! 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 Fue ese Mono! ¿Saben, compadre, cualquier cosa? ¿Ya? El mono es... ¡Listo, compadre! ¡Vamos a comenzar! ¿Quieres chiste blanco? ¡Sí! ¡Chiste blanco! ¡Chiste roceo! ¡Chiste rojo! ¡Sí! ¡Chiste rojo! ¡Rojo! 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 Pero antes, compadre, tienes que comprarlo a tu roncito Pero tienes que comprarlo ¡Oiga, muchachos! ¡Llama al mono! ¿Se puede saber por qué ustedes no están trabajando? ¡No se puede! ¿Cómo que no se puede? Yo sé que la calle es libre, pero no se puede, Rambito ¿Pero si la Alameda es libre para todos? Sí, Rambito ¡Aquí nadie es dueño de nada! Casi que el señor que está allá no quiere que trabajemos ¿Es el señor que está allá? ¡No es nadie! Sí, Rambito Porque cada vez que queremos trabajar el señor no vota, Rambito Sí, el señor tiene a su mono ¿A su mono? Sí, su mono Da miedo, da miedo, Ramos, da miedo ¿Qué cosa es el mono? No entiendo No, me ha quitado todo mi cancha ¡Pregúntale, pregúntale! ¿Qué pasó? Toda mi cancha, todo me la ha quitado el mono ¿El mono? Sí Señor no... O sea, a usted le tiene miedo más al mono Sí, sí El mono es malo, el mono es grande, malo, malo ¿Y cómo puedo hacer para que venga el mono? Bueno, lo que pasa es que esa gente tenemos que traerla acá para poder trabajar Y llevar ese dinero a nuestra casa Si esa gente viene para acá, viene el mono Sí, 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 Rambito ¿Y qué tengo que hacer para que la gente venga? ¿No vas a ayudar? Sí, los voy a ayudar Ya, Rambito Ya, 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 escucha ¿Qué hago? Pon la música, mira Lo que pasa es que esa gente tenemos que traerla para acá Ya, pero ¿qué hago yo? Eh... Tienes que bailar Ya, bailo Lo que pasa es que acá tienes que vestirte como mujer Es el paso principal Claro, como mujer Mira, como mujer Porque la gente te ve de mujer y la gente viene pues Claro, Rambito Este... Mejor los dejo No, 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 no Darlo engranitos, perrambitos Darmanitos, perrambos Arbolito, perraroooo Queremos chambear, Rambito Qué me pongo, dame Estabajo Esta paldita Esta paldita Engranito, pero ¿qué? A ver, si vengo Ahí está El otro, el otro A ver Ya ¿Qué más? Un pasito, Rambito ¡Ehhh! ¡La bolita! ¡Ehhh! Mira, mira, mira Mira cómo ha venido la gente Escúchame, espera ¿Vas a bailar a Anita? Ya, 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 prende el equipo. ¡Señores! ¡Acá Rambo va a bailar a Nita gratis! ¡Gratis, gratis! ¡Gratis, gratis! ¡Ey! 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 Te habla, te habla, te habla… ¿Y tú no haces caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Ah, tú eres sus padrino, madrina… ¿Qué cos eres tú? ¿Madrina? Acá estás en el Chabuca… Acá no estás en la Avenida del Esquipa… Bueno, no nos vamos a retirar de acá Aquí nos quedamos a trabajar Ah, ¿tú quieres qué? Porque no hay... ¡Aquí no! ¿Cómo se te va a tener miedo? Pues mira, compadre, ¿sabes qué? Ahorita yo voy a traer al mono, compadre ¿El mono? Ese es Ese es, ese es Muy bien, que venga el mono Ah, que venga el mono Sí, que venga No sabe quién es el mono Llámalo ¿No sabe el mono quién es? No, no sé Ahorita lo voy a llamar Anda, anda Anda, pello, pollo ¡No, no! No, 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 no Bueno, acá, bueno, acá Sígueme 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 Toma 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 Rambo 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 Se acabó el mono Bravo 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 Bien Rambo Mira el mono No Amigos No tiene cola Terminemos con estos conflictos en la calle A ustedes, amigos, ambulantes, cómicos ambulantes No se peleen más Hay que compartir con los compañeros Todos necesitamos trabajar Ayudémonos entre todos Démonos la mano Que unidos vamos a hacer más Bravo Bravo Rambo, 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 Rambo. Ahí tiene los setos, los que quiere... ¡Buenas! ¡Vamos, Rambo, Rambo! ¡Vamos!